Unas grandes personas y unos grandes seres humanos sobre todo que nos encanta que tomen parte de este proyecto junto con nosotros y que son de casa. Y el día de hoy pues están listos ya para armar el cristoncito. Para que sea de éxito esta familia. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Unas palabras que quieren echarle. Que sea, que toda esa vibra positiva y todo el amor que tiene esta familia se vea en este lugar y que la gente venga a disfrutarlo. Y a ser feliz un plazo y a comer deliciosamente en... ¡Membrós! 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 ¡Venga! A mí me tocó con los años de Chavito. Yo le cambiaba los pañales a Ana. Tú también eras un chico. Me tocó verlos evolucionar laboralmente. Y como persona me adopto y me hago propio el éxito de ellos. Me ha tocado ver cómo lo han hecho. Después de su familia, felicidad. Gracias. Gracias. Pues yo solamente quiero decir unas palabras de parte de algo que me vino mi hermano, Carla Luna. Que este hombre tiene un gran corazón. Pero se me ha reflejado porque son padres y sus hermanos son tan unidos. Y se me refleja inmediatamente en este negocio. Piden previsiones para que Dios le rame y le eche la bendición sobre su negocio. Y pues de parte de la familia Luna, los queremos muchísimo, muchísimo. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!